La amenaza volcánica del Cerro Machín por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, diciembre 4 de 2021. Documento del Museo Interactivo San Moga, elaborado en el marco de las actividades de la Red Ambiental de Caldas. El Machín es un volcán activo en estado apagado, con coordenadas geográficas 4 grados 29 minutos de latitud norte y 75 grados 22 minutos de longitud occidental, una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar y una estructura que muestra un cráter de 2.4 kilómetros de diámetro y en cuyo interior han surgido dos domos de 250 metros y 150 metros de altura donde se presentan actividades fumarólicas sobre los domos y fuentes termales dentro y fuera del edificio volcánico. Fenómenos que, sumados a sus sismicidades porádica, dan méritos a considerar una nota de la Fundación Ecológica Cosmos de 2008, donde definiera con una frase en cierto modo cierta al Machín como la mayor amenaza volcánica de Colombia, para aludir a dicha problemática sobre la que añade que estamos pues en mora de que se tomen medidas efectivas para prepararnos y prevenir un desastre. Es cierto que no hay manera de saber cuándo ocurrirá, pero sí sabemos qué ocurrirá y dónde ahora. El problema estaría no sólo en que no se podría señalar con exactitud lo que ocurriría en un momento dado tal cual se puede advertir en dicha nota, sino también en el espacio ya que podría darse una erupción futura en el Machín que podría tener magnitud e intensidad impredecible en un escenario del centro del país donde habita cerca de un millón de personas. Como referente en este volcán que registra un flujo piroclástico holoceno asociado a un evento de 5 kilómetros cúbicos de magma, la última erupción ocurrió hace 800 años según Ingeo Minas. Ver antes que la colosa agrandarizar Cajamarca y desafíos del complejo volcánico Rubisto Lima. Imagen, el cerro Machín, perspectiva y plano mostrando al volcán y a Cajamarca. Imágenes en Google Lear, adaptada. Así todo, el evento de trabajo para la gestión integral del riesgo relacionada con el Machín en su territorio mismo que aquí se presenta con el alcance señalado en los mapas debe y puede asumirse para enfrentar dicha amenaza dado su notable potencial eructivo sumado a otros factores inconvenientes como el coeficiente explosivo intermedio alto de su magma para este volcán holocénico de composición darcística con seis erupciones en los últimos 5.000 años y evidencia de grandes eventos con columnas eructivas de colapso hechos que le ameritan un índice de explosividad volcánica BEI igual a 5 que acentúa la amenaza así no existan glaciares en su cumbre máxime si su baja altitud de 2.750 metros sobre el 10 del mar se traduce en mayor energía potencial a causa de la menor altura como resistencia para el ascenso del magma y en cuanto al riesgo Ingeo Minas hace importantes consideraciones al categorizar las áreas y alcances según los diferentes eventos volcánicos lo que invita a reflexionar sobre la inconveniente exclusión del riesgo asociado al Machín hecha en el plan de desarrollo del Quindío con el irresponsable argumento de no afectar la actividad turística como referente en el Tolima y el Ruiz gracias a un magma andesítico menos explosivo las plumas eructivas son verticales sostenidas y no de colapso B. Simulacro ante la erupción del volcán Cerro Machín y el volcán y el desastre de Armero Imagen arriba, columnas eructivas con pluma de Cicari con colapso y columnas de colapso Abajo, mapa de amenaza volcánica del Machín y Gio Minas adaptado de Cepeda 1995 De conformidad con el mapa de amenazas potenciales del volcán Cerro Machín a Nexo Estas son las previsiones primero los flujos piroclásticos o nubes ardientes huracanadas de material volcánico incandescente que sería la amenaza volcánica con mayor potencialidad de daño y donde las áreas amenazadas que cubren 240 km2 incluyen poblados como Cajamarca, Anaime, El Corregimiento de Coello, Toche y Tapias Siguen por su severidad los laares o flujos de lodo que se desplazan por las quebradas y ríos del renaje hasta los valles de salida Para estos eventos que afectarían más de 1000 km2 la amenaza se extiende a lo largo del río Coello y el alcance llega hasta la planicia del Magdalena entre Saldán y Nariño Tercero está la amenaza por caída de productos piroclásticos donde se diferencian caída de piroclastos transportados por el viento y de piroclastos por proyección balística Dos fenómenos con diferente alcance siendo mayor el del primer fenómeno y donde la amenaza cubre un área de 2000 km2 localizados hacia el poniente lugar donde se afectarían poblaciones tolimenses como Cajamarca, Anaime y Toche y del Quindío desde Salento y Finlandia hasta Pijao y Buenavista pasando por Calarca y Armenia A ver, mapa, amenaza volcánica Cerro Machín y riesgo en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica Imagen, mapa de amenaza del volcán Machín elaborado por Ingeo Minas Arriba, mapa general abajo detalle en la parte alta Fuente Ingeo Minas Ahora, siendo el Machín un volcán de características muy explosivas y antecedentes eructivos de gran magnitud por ejemplo, un evento del Holoceno de 5 km3 de volumen probablemente el evento al que habrá que atender entre todos los posibles se exige actuar principalmente sobre el poblado de Cajamarca y sobre los pequeños asentamientos de su vecindad como el Toche con mayor intensidad haciendo de lugar un objeto de planificación con enfoque preventivo y participativo y por lo tanto, actuando con la propia comunidad como sujeto de ella para definir en conjunto el nivel de riesgo que se desea y puede asumir cosa similar debe hacerse en el Cerro Grau otro volcán de catastróficas erupciones pasadas y vecino a las localidades de Letras, Puerto Brasil y Delgaditas así, sus manifestaciones actuales no resultan equiparables y el probable vulcanismo futuro relacionado con una actividad post-candérica parezca continuar muy atenuado según se advierte en los depósitos y morfología de sus últimos eventos ven, evaluación integral del riesgo volcánico del Cerro Machín, Colombia y la amenaza volcánica del Cerro Grau imagen, volcán Cerro Machín y ubicación de Cajamarca cuya actitud es de 1.814 metros sobre el nivel del mar con 1.700 habitantes ubicados 7 kilómetros al sur del cráter para el efecto en zonas de riesgo volcánico durante los periodos de calma se deben tomar acciones de planificación anticipada para la debida ocupación del territorio mientras, en las temporadas de crisis deben propiciarse acciones previas propias de una fase de emergencia y en ambas existen componentes educativos complementarios por fortuna, gracias al trabajo de los científicos del Servicio Geológico Colombiano así existan insectidumbres espaciales sobre el alcance y tipo de erupción el mapa de amenazas volcánicas del Machín señalando lo que resulta sensato atender y su estación de monitoreo básico para dar las alertas oportunas ya existen también existe un valioso y capacitado grupo humano con recursos que deben mantenerse y sobre todo mejorarse en el Observatorio Vulcanológico de Manizales ha escrito alguien en Geominas ver la integración regional de la amenaza volcánica para el Parque Natural Nacional de los Nevados con ambientes sí y exordio de una tragedia volcánica imágenes, escenarios eructivos potenciales del volcán Cerro Machín según Ricardo Arturo Méndez Gloria Patricia Cortés y Héctor Cepeda en Geominas 2011 Gracias por Gonzalo Duque Escobar documento del Museo Interactivo Samoga elaborado en el marco del programa RACDOF de la Red Ambiental de Calder Hermanizales, diciembre 4 de 2021 este documento cuyo propósito es educativo y de difusión científica sólo compromete a su autor y no a las instituciones señaladas o involucradas Contraportada, modelo eructivo del Cerro Machín según Ingeo Minas documento del Museo Interactivo Samoga y de la Red Ambiental de Caldas Bibliografía 1 de 2 Antes que las Colosas arralizar Cajamarca Comandai el León Dornido Desafío del complejo volcánico Ruiz Tolima El Machín la mayor amenaza volcánica de Colombia El Ruiz continúa dando señales El volcán y el desastre de Armero En el volcán Edado de Luela Incertidumbre y Éxodo Evaluación integral del riesgo volcánico del Cerro Machín Colombia Estratigrafía, el cráter y morfología del volcán Cerro Machín Colombia Exordio de una tragedia volcánica Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia La amenaza volcánica de Cerro Bravo Bibliografía 2 de 2 La amenaza volcánica y la gestión del riesgo En la planeación y ordenamiento del territorio de Colombia La integración regional de la amenaza volcánica Para el Parque Natural Nacional de los Nevados En ambientes y Manual de geología para ingenieros Mapa, amenaza volcán, Cerro Machín Memoria explicativa del mapa de amenaza volcánica del Cerro Machín Monitoreo y mitigación de la amenaza volcánica Observaciones preliminares sobre flujos de lodo cuaternario Relacionados con la actividad del volcán Nevado del Ruiz Erupciones cuaternarias y amenaza en el Nevado del Tolima y el Cerro Machín Colombia Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica Simulacro ante erupción del volcán Cerro Machín Y volcanes Gracias Finalmente Aparecen dos páginas de enlace Voy a leer solamente unos pocos Dice agua para todos el desastre del río Mira Árboles, poblaciones y ecosistemas Bosques para la estabilidad del medio ambiente Cambio climático en Caldas, Colombia Clima andino y problemática ambiental Colombia país de humedales amenazados CTS, economía y territorio Día de los océanos, mares y océanos del planeta azul El corrigión cafetera, minería y medio ambiente El desastre del río Mira El ocasi del bosque andino y la selva tropical El tortuoso camino de los acuerdos climáticos El volcán y el desastre de Armero Enlace en la Universidad Nacional 2 de 2 Voy a leer también solo algunos títulos Geotecnia para el trópico andino Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia La economía en la era del conocimiento Manizabilidad del agua Medio ambiente, mercado y estado Nuestro frágil patrimonio hídrico Paisaje y región en la tierra del café Por falta de bosques con el agua al cuello Reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia Riesgo en zona andina tropical Por las eras inestables Riesgo sísmico, los terremotos Umbra, la ecoregión cafetera en los mundos de Zamora Violación de derechos ambientales en Río Blanco Y vulnerabilidad de las eras de Manizales Gracias Gracias Gracias.